El Combinado Deportivo Jesús Menéndez fue el escenario principal de las actividades por el Día de la Cultura Física y el Deporte en Bayamo. Este combinado ostenta excelentes resultados deportivos. Allí recibieron la condición mártires de barbados, trabajadores del sector con más de 25 años de labor ininterrumpida en el organismo, con una actitud responsable y ejemplar. Además, Michelle Rodríguez de Gimnasia Artística recibió el estímulo como mejor entrenador del país por los resultados alcanzados en los Juegos Escolares Nacionales. Al concluir el acto se realizó un cuadro gimnástico deportivo, muestra de la calidad de técnicos, profesores y entrenadores del deporte bayamés. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.